Bueno, cuando quiera. Soy una mujer, no una etiqueta que cuelga de una prenda de ropa. No me clasifiques, no me encasilles, no me juzgues, porque ni siquiera sabes cómo soy. No pretendas llamarme amiga, porque aún no sabes que cualquier día que amanezco antes de diez, que clavo las garras en las espaldas que tratan de abrazarme. No me digas novia, porque suelo subir de ataduras, de lazos que me oprimen, y ya no tengo fuerzas para coserme las alas por nadie más. No me llames folla amiga, porque entiéndeme. La fidelidad es un espejismo que no sé si quiero concebir como real, y el sexo es una ventana a esa fachada de fen fatal tras la que me he escondido durante meses. No me llames hermana, porque yo siempre he sido, y soy, y seré, poco dada a palabras de fe, y demasiado egoísta y cobarde como para dar mi brazo a torcer. No me llames esposa, porque soy tan caprichosa y malcriada, que siempre se me caen los anillos de compromiso, que nunca acepto ponerme en los dedos. No me digas madre, de tus hijos, porque mis únicos retoños son las palabras que escribo, y mi vientre está vacío de ese deseo de dejar legado vivo. No me clasifiques, no me encasilles, por favor, no me etiquetes. Ni siquiera sabes cómo soy, ni siquiera yo misma sé cómo soy. Lo único que sé es que una etiqueta que cuelga de una prenda de ropa pende de un hilo, y da valor a esa prenda hasta perder el suyo propio. Y yo quiero ser mujer, no una etiqueta que cuelga de una prenda de ropa, porque quizá tengo miedo, tengo pánico, tengo recelo, tengo angustia, y no quiero admitir que yo, igual que una etiqueta que cuelga de una prenda de ropa, yo, al final, estoy colgada de ti. Gracias. 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 Gracias.